Música Hola a todos, el día de hoy me reuní para entrenar con mi amigo que es practicante de zanda el cual conocí cuando yo también iba a las clases el año pasado hicimos una ligera entrada en calor y luego practicamos algunas low kick y algunas combinaciones de mano en los focos por supuesto finalizamos el entrenamiento con sparring una particularidad es que cuando yo me encuentro con algún compañero, ex compañero o practicante de otra arte marcial o deporte de combate yo me adapto a su reglamento, si yo me reúno con alguien que practica boxeo yo trato de hacer boxeo en el sparring si me reúno con alguien de zanda trato de usar zanda y así de hecho como mi amigo también practicaba boxeo en el pasado hicimos un round de boxeo y luego dos rounds de zanda sin lances por supuesto ya que no tenemos un piso de goma este es mi primer sparring luego de tres meses de haber parado por algunos problemas de salud donde aproveché a hacerme algunos chequeos y la verdad que dio todo bastante bien en realidad es el primer sparring que está filmado porque el otro día en clase de kickboxing hice contra bastantes personas sin más los dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!